...que está cambiando este lugar. En esa pared, en esa pared, no hace mucho tiempo, estuvo con nosotros aquí el inspirador de esta etapa que está viviendo la Argentina. Estuvo Néstor Kirchner. ¡Aplausos! 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 En esa oportunidad, comenzamos a hacer un recorrido con una estrategia para San Fernando. Con una estrategia que cubriera todos los sectores de nuestro distrito, de nuestra gente, de los fuertes contrastes sociales que tenemos en San Fernando. Los sectores más podientes que tienen una excelente calidad de vida y los sectores más humildes que también tienen una excelente calidad de vida. ¡Aplausos! En este momento, pudimos reconstruir un espacio que había quedado latente allá por el año 96, con esa experiencia neoliberal que también hoy intenta seguir bajando la calidad de vida de los más humildes. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Nosotros en este espacio no estamos disfrazados, sentimos este espacio, trabajamos por este espacio, trabajamos en la oportunidad de inclusión que nos dio Néstor y Cristina. Y que muchos de ustedes en el once de las casi pibes en algún momento fueron y se mostraron diciendo gracias Néstor y fuerza Cristina. ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Que está recreando los más nefastos momentos neoliberales que cruzaron la Argentina en la década del 90. Por eso compañeros, es importante que esto, aparte de hablarlo entre nosotros, lo podamos hablar con cada hombre, mujer, vecino, compañero, compañera de cada uno de estos lugares. La zona norte necesita que San Fernando esté nuevamente en marcha actualmente el proyecto nacional y popular. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Sí! 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 ¡Ganamos 10 años! ¡Vamos por 10 años más! ¡Vamos por 10 años más que no son menores! Los filmeros nos permitieron incluir. Estos 10 años es una lucha contra los grupos de poder. No hay ninguna casualidad de los candidatos de Clarín, de los candidatos de Roca que estén en una lista aquí al lado de esos campos. Seguramente es muy tieso decir con piso y con carbón. Pero ¿saben qué era la piso y el carbón? Y cada hombre y mujer que quería una patria justa, libre y soberana que animó al peronismo, se animaron a luchar en contra del imperialismo de los lados. ¡Colidio y con carbón! ¡Colidio y con carbón! ¡Eso es la libre! ¡Casa con casa! ¡Colidio y con carbón!